¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de Overboss. Overboss es un tile placement de 1 a 5 jugadores en el cual vas a tratar de hacer el reino más malvado. Esto lo vas a lograr por medio de colocación de losetas en donde quieres que los monstruos coincidan con el terreno que está arriba y al mismo tiempo estén juntitos haciendo pandillas. Y desde luego este no es un tutorial, es nada más para que se den una idea de cómo es el flujo de juego. Overboss se va a jugar en este tablerito que tiene dos lados, el modo fácil que es una cuadrícula de 3x4 y el modo avanzado que es una cuadrícula de 4x4. Para jugar Overboss lo que tienes que hacer es seleccionar 5 losetas de terreno, revolverlas, agregar siempre las losetas de calabozo, tomar las losetas de monstruo y también la loseta de cristal de cada uno de esos terrenos, las ponemos en la bolsa, las revolvemos y preparamos el mercado central. El mercado central se va a ver así, 4 losetas cada una con un monstruito debajo y en tu turno vas a tomar una loseta con el respectivo monstruo y lo pones en tu tablero. Y en el tablero puedes colocar la loseta donde se te antoje y el monstruo debe de ir sobre esa loseta o si tienes algún otro espacio, en alguno disponible. En dado caso de que no haya lugar para poner al monstruo, que puede suceder, ya que las losetas de calabozo no pueden tener monstruos encima, en ese caso el monstruo va a tu guarida. La ventaja de tener monstruos en tu guarida es que la próxima vez que tengas que colocar un monstruo y una loseta, puedes en lugar de eso escoger el que tenías en tu guarida y colocarlo ahí. El juego va a continuar hasta que todo el tablero se haya llenado y en ese momento vamos a puntuar de acuerdo a lo que tenemos en nuestro tablero. Cada una de estas losetas puntúa de manera diferente. Para dar algunos ejemplos, los bosques nos van a dar puntos de acuerdo a cuántos tengamos, los cementerios dan puntos al que tenga la mayoría, 5 puntos al que tenga la mayoría y 2 a segundo lugar, además de que tienen su propio valor. Los castillos valen 2 puntos más otros 2 si tienen un vampiro encima de ellos. Los campamentos nos van a dar puntos de acuerdo a cuántos diferentes tengamos, que son aquí las banderitas que tenemos. Y cada uno de los terrenos vienen aquí explicados cómo funcionan. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta son las pandillas, que es un grupo sin interrupciones, en línea recta, ya sea vertical u horizontal, de monstruos. Dependiendo de cuánto sea la pandilla, son los puntos que nos vamos a llevar. Una pandilla de 3 vale 5, una de 4 es 7, una pandillita de 2 vale 2 puntos. También va a haber portales que podemos usar para cambiar de lugar dos monstruos en el tablero. Puede ser moverlos o intercambiarlos, realmente no importa, pero es un máximo de dos monstruos los que puedes mover. Y también están las losetas de cristal, los cuales nos van a dar puntos de acuerdo al tipo de terreno que piden. En este caso sería un punto por castillo que tenemos en nuestro tablero. También están los mini jefes que valen 2 puntos, y podemos jugar el modo avanzado donde tenemos cada uno un jefe. El jefe lo recibimos boca abajo, lo volteamos y activamos su habilidad de una vez por juego, y al mismo tiempo cada jefe tiene una puntuación especial. Entonces esto puede cambiar mucho la forma en que vas a estar jugando. El juego también tiene un modo un poquito más agresivo entre los jugadores, en el cual puedes jugar cartas para perjudicarlos y cambiarlas losetas, destruírselas y demás. Pero este es completamente opcional. Y ese fue Overboss, como pudieron ver, es un juego muy sencillito con mecánicas de puntuación que nos hacen recordar a juegos como Sushi Go, por ejemplo, donde cada uno de los sets que estamos juntando tiene una manera diferente de puntuar. La verdad es que es un juego que disfruté muchísimo y que me gustó bastante, pero antes de decir por qué me gusta tanto, quiero hablar de algunos problemas que tiene este juego. A pesar que los valores de producción son muy buenos, desde el inserto que tiene, la bandeja de Game Trace que trae, la calidad del arte y todo, el hecho de que tienes que estar revolviendo las fichas tanto de los monstruos como las losetas de terreno hace que se maltrate un poquito el cartón. Tiene mucho conmigo y el cartón ya se ve un poquito dañado, en especial en las orillitas, por tanto estar barajeándolos o inclusive por el choque mismo entre los tokens cuando los metes a las bolsitas. Eso combinado que hacer el setup del juego es muy tardado, entre que escoges las losetas, las revuelves, pones todo en la bolsita. Está bien si piensas jugar el mismo juego una y otra vez. Sin embargo, lo que normalmente dan ganas es estar cambiando uno o dos terrenos para tener un poquito de variación en las puntuaciones y en la experiencia misma del juego. Pero cambiar esos terrenos es un poquito latoso, ya que tienes que buscar entre todas las losetas que revolviste, sacar los terrenos con los que no quieres jugar, volver a meter los terrenos con los que sí vas a jugar y volver a revolverlo, sin mencionar que hay que sacar los monstruitos y revolver de nuevo los monstruos que vas a usar con los nuevos terrenos. Es un poquito engorroso y puede que algunas personas no lo vayan a disfrutar tanto. A mí en lo personal se me hace un poquito cansado, pero no lo suficiente como para que el juego no me guste, así que yo no tengo tanto problema con eso, pero sí quería comentárselos. De igual forma, es un juego sencillito, la verdad depende mucho del azar, de qué monstruo sale con qué loseta y si puedes o no alcanzar a agarrar alguno de los portales que te dé un poquito más de flexibilidad al momento de colocar las cosas. Esta cantidad de azar puede ser que les moleste, en especial a las personas que les gusta planear más y tener acceso a toda la información, pero bueno, es parte también del gameplay del juego, tratar de hacerlo mejor con lo que te va saliendo. Pero no quería dejar de mencionar que el azar sí tiene cierto peso en el desarrollo del juego. La verdad, en cuanto a temática, no soy tan fan de los juegos de Boss Monster, pero este juego solamente tiene la temática, pudieron haberle puesto cualquier otra y no hubiera pasado absolutamente nada. Comparten el mismo universo, pero no las mecánicas ni el feeling del juego. Esto puede ser bueno para algunos, malo para otros, no porque seas fan de Boss Monster, te va a encantar Overboss y viceversa. Pero a mí personalmente, el hecho de que me recuerde los videojuegos viejitos, estilo Zelda y demás, hace que me llame más la atención todavía. Siguiendo ya con lo bueno del juego, creo que uno de sus grandes éxitos es la cantidad de rejugabilidad que tiene. Tiene dos tableros, dependiendo de qué tan largo quieras que sea el juego. No es como que el juego avanzado vaya a durar más horas, simplemente son como 10 minutos más máximo. Están los modos avanzados con los jefes que te dan tanto un poder especial como un objetivo a perseguir o una forma de puntuar, el cual te ayuda a enfocarte un poquito más en el juego. Está la variación que puedes generar entre cada partida con la cantidad de losetas que hay. Son 10 terrenos diferentes, bueno, 11 si baqueaste en Kickstarter el juego, pero con 10 terrenos es más que suficiente para que te entretengas un rato y pruebes demasiadas combinaciones. Y desde luego, también están las cartitas que te dan un poquito de take that, es decir, interacción confrontacional con los demás jugadores. La verdad es que no soy tan fan de usarlas, probablemente nunca las vaya a usar, pero bueno, si a ti te gusta ese tipo de mecánicas, también están incluidas para que puedas jugar y disfrutar el juego. Ya lo último que quiero rescatar es la maravillosa campaña de solitario que tiene. La verdad es que es muy divertido jugarla, prácticamente te la puedes aventar en una sola sentada pasando los diferentes escenarios, que es divertido estar cumpliendo todas las minimisiones que te van dando puntos y que te permiten conseguir un título ostentoso de señor malvado al final de la campaña. Y bueno, yo estoy bastante feliz con Overboss, desde luego no es un juego perfecto, tiene los detalles que ya mencioné, pero si aún así te interesa el juego, pues comenta aquí abajito qué piensas de él y si ya jugaste el juego, comenta aquí abajito qué te pareció. Y desde luego no olvides dejar manita arriba, suscribirte y activar la campanita, así como seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, que estamos jugando, dónde andamos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!